Señores, gracias. Este aplauso es para ustedes que están en sus hogares, que me esperan todos los sábados. Tengo un inmenso agradecimiento por ustedes. Un saludo para toda la comunidad latinoamericana y también para la comunidad gay, las pajaritas amigas mías que me aman, que me adoran. Yo también las quiero muchísimo. Quiero enviar un saludo a mi amigo Federico Wilson, productor de Televisa, que estuvo en Miami, vio el show y le encantó, Federico. Que este programa para ti sea algo maravilloso. Es como yo ganar un Oscar, de verdad. Te lo agradezco muchísimo porque Federico Wilson es un productor que ha hecho grandes cosas en Televisa, hasta en las mejores familias, a Derbez. Y de verdad que diga que este programa es maravilloso y que yo le encanto y que soy su próximo proyecto. Para mí es un gran orgullo. Así que gracias y también a ustedes por soportarme todos los sábados. Quiero decirte una cosa. De ustedes tres, ¿quién es el mejor? ¿Tú? No, no, dime tú. Porque tú me has dicho que tú eres la máxima autoridad mundial en ocultismo. Pero no se trata de ser mejor. ¿Y tú no los conocías, Arangel, siendo la autoridad? Sí, claro que los conocía. ¿De dónde los conocías? Porque él dice que no te conocía, me dicen. No, no, yo no lo conozco. Pues yo lo he visto en Facebook, lo he visto muchas veces, personalmente no, pero hoy he tenido el honor y el placer de conocerlo. Pero tú sí eres la máxima autoridad. No, no quiero que lo digas porque lo has dicho siempre. Sí, lo que pasa, lo que pasa, yo soy la máxima autoridad mundial en ocultismo, pero eso no quiere decir que me tenga que conocer todo el mundo. No, te conoce todo el mundo, perdóname. A ti te conoce todo el mundo. Yo no quiero que ese título, esa jerarquía suponga... Pero ese título te lo pusiste tú o te lo pusiste? No, 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 para nada. Yo fui elegida entre un comité... Ah, yo quiero que tú lo aclares porque él estaba un poco sospechoso en el corte, que esta señora que no sé qué, amando aquí un río. Yo fui elegida en un comité después de acumular muchas experiencias, de acumular mucha sabiduría y de acumular muchas penas también. ¿Usted tiene alguna duda que lo veo con esa mirada? No, 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 la cara. No, no, la cara, como que no está creyendo nada. No, no, la cara sí de que... Como que no cree nada, Mario, yo sé que él no cree nada. Es de esta, es de esta, es de esta. ¿Y a él no le cree tampoco a él que no para él? Yo sí le creo. Yo sí le creo. Yo no me meto. Yo, no me meto. Una cosa, un momento, yo le creo y le respeto, que él no me cree ni me respeto. Esa es su historia. No cree nada. Déjate de cuenta, Virita, muy tranquila, pero tú no le crees que te toca aquí, te desmayes, te caes por piso, por favor. Dile la verdad, tú no le crees nada. Dile la verdad. Yo sí le creo. Yo sí le creo y le respeto. Una bruna maréfica. Una cosa. no te van a deportar porque no te van a deportar más pero si me deportas tú no le crees nada yo sé lo que tú estás pensando y yo sé lo que ustedes están pensando ¿ustedes piensan por qué tumba una para el piso y a Teresa y a Ramí tampoco al director de aquí que quiere venir tampoco yo sé lo que ustedes piensan hombre yo pienso Teresa que una autoridad como es él en el tema del mentalismo y creo que que no debería de encontrar personas susceptibles o personas de no serlo pero esa es su opinión no es la mía yo puedo hacer mis trabajos profesor si tumbas a Teresa Mario a mí no me tumba nadie yo lo sé yo sí me paro aquí a ver quién me puede tumbar al profesor Rangel hay que respetarle primera ahora se quiere hacer amiga para que te invita a la conferencia que tiene que va a ser en Miami una conferencia próximamente que va a cobrar ocho dólares nada más que todos pueden ir y entonces ella quiere ir a la conferencia yo le he pedido un favor yo le he pedido un favor yo le he pedido un favor Teresa que para mí era muy importante yo le he pedido un favor y él no me lo ha querido hacer con lo cual a ver a mí me pueden pedir cualquier cosa y yo nunca voy a decir no sé te quiero preguntar te metiste a Cristiana porque antes tú venías aquí acababas con todo el mundo y ahora has venido amiga de Rangel que no le creen ni papas y de Mario que la culpa no creen en nada yo le he pedido un favor y no me lo ha querido hacer ¿qué le voy a hacer? no le voy a poner una pistola en el pecho coño entonces la pregunta para mí fue usted ¿por qué razón el profesor Rangel hace toca aquí se desmayan algunas personas y otras no? no, no se desmayan ah, no se desmayan no, entra en un estado especial de la mente que se llama hipnosis instantánea y no tiene nada de ocultismo nada entonces Mario Mario puede caer en ese estado? Mario es especialista en lo mismo que hago yo Mario, tú me puedes tocar ¿por qué no lo hacéis entiendo nosotros dos? no, como te dije Tere yo trabajo ese tipo de temas pero por razones de terapias para quitar por ejemplo adicciones fobias etcétera no como demostración ¿no? mira Mario pero lo que hace el profesor lo que hace el profesor es real yo me caigo con Mario no más que deberlo claro muchas gracias muchas gracias pero dime una cosa tú con esa mirada que yo te conozco tú crees en esta mujer que ella es la máxima autoridad o ese título se lo puse a ella misma Teresa yo no me diga la verdad porque ahora están todos confabulados si me dan la oportunidad de hablar yo soy una persona muy educada yo no hablo cuando los demás hablan si me dan la oportunidad yo le explico si profesor a mi me chocó bastante el título que la señora se porque no es ocultista porque no es ocultista y no sabe de que va el tema mire señora yo soy especialista en buduma cumba candomblé un banda misterio de la mente usted no sabe pero a mi me choca a mi me choca que una persona diga yo soy la máxima autoridad en algo cuando a mi me está bajando el muerto cuando quien le dio a usted ese título lo vuelvo a repetir lo he dicho hace 10 minutos un comité ¿qué comité de dónde? ¿de dónde? el comité de Cuba mundial señor mundial yo desciendo de un caballero templario para empezar ¿templario? efectivamente por eso es que yo no mire usted si yo voy a lejos mire usted si voy a lejos cuando los caballeros templarios han estado han estado muy comunicados con la iglesia y han estado muy comunicados también con la masonería usted no puede demostrar nada de lo que habla usted está diciendo mire perdone yo llevo yo llevo en este mundo del ocultismo y en televisión en el ocultismo toda mi vida y en televisión más de 26 años quiero decir que si yo fuera una impostoria y estaría barriendo techos coño seguro que ha vivido toda la vida de esto y además muy bien pagada por Antena 3 y además no por todos los canales pero además he tenido que renunciar he tenido que renunciar a muchísimas cosas principalmente a mi familia a mis hijos a mi matrimonio y he tenido que terminar mis días sola porque es como tengo que estar para poder trabajar romper hechizos de magia negra hacer vudú hacer exorcismo imagínate que hayas encontrado la muerte de tu vida que sea el ángel desde ese momento bueno aquí hay una cosa aquí hay una cosa importante aquí hay una cosa importante porque tú eres geminiano entonces te quedas en el medio aquí hay una cosa importante déjame decir no no Mario quiero que la desmaye desmaye aquí hay una cosa importante yo comprendo está discutiendo con Rangel no estoy hablando con Teresa no voy a poder no estoy diciendo nada mal yo quiero decir solamente una cosa que entiendo que es muy molesto para una persona de sus años encontrar una persona que es la máxima autoridad pero yo no tengo estoy escuchando perfectamente mi amor lo está diciendo yo soy usted es el mejor yo soy la máxima autoridad en física cuántica ¿y cómo lo puedo demostrar? ah no piquito el piquito es el hombre de boca yo puedo decir que soy el mejor amigo de Jesucristo no pero hay que demostrarlo hay que demostrarlo señor yo ya lo he demostrado todo demuéstrenlo 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 para demostrar lo que soy yo necesito necesito 25 años de televisión para poder demostrar no 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 demuéstrenme una sola cosa no no usted lo ha querido demostrar conmigo y yo no voy a entrar al trapo de demostrarle a usted un momento una demostración una demostración nada más no 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 señor ¿quién le dio a usted ese título? el grupo perdone usted tiene una cúbola usted no se demuestra nada usted tiene una memoria selectiva porque yo ya lo he dicho por tercera vez en este programa ¿qué cosa ha dicho? no ha dicho nada pues claro lo que digo memoria selectiva no ha dicho nada que un grupo de gente la nombró a ella un comité mundial ¿quiénes fueron? ¿quiénes son? Mario es el presidente él es el presidente yo era la máxima autoridad ¿qué títulos tienen? ay Dios mío ¿qué títulos tienen? te dieron un beso para la cámara ¿qué títulos tienen? dígame ¿qué títulos tienen? mira mira se dan besos de piquito hombre yo no quiero discutir pero hombre ¿cómo va a decir a mí que yo soy la máxima autoridad? se han dado un beso de piquito perfecto yo no puedo aceptar que una persona me diga me diga yo soy la máxima autoridad en nada o sea que no hay nadie mejor que usted eso dice ella en ocultismo que sepa más que yo no existe mire mire perdóneme hay un curita hay un curita que se llama Oscar González Quevedo está en la Universidad Católica en Chieta y le da a usted tres vueltas pero pero eso es lo que yo quiero que entreguen entreguen que hablan que hablan siete idiomas entre ellos aramén entregar pero mire una cosa señor ese señor que tanto sabe que salga y lo demuestre si es que no hay otra hombre usted lo ha demostrado usted es la que no lo puede demostrar perdone que usted no me conozca quiere decir que está fuera de órbita que yo llevo en este mundo toda mi vida que tiene fama que ha estado metiendo el cuento en esta embuste iba a decir pero esto no es embuste a las cosas se demuestra yo le doy si a usted le molesta por no decirle que yo sea la máxima autoridad que me tengo que ir porque tengo un montón de invitados pero yo les prometo que yo los voy a otro día los voy a invitar para que se aclaren todas estas cosas mire ay que rincura esto es lo que me gusta a mí bye